¿Por qué dudas no me digas que te apelo y que te vas todavía con razón? Nadie sabrá que las manos me muertes, yo solo sé que te dígan corazón. No ves que no me importa del pasado, no ves que ni te pido compasión, si estoy deseando que te vayas, me dirá, por los años que he vivido, desesperada no ves, me quedo sola y no me espanta, tengo un llanto en mi garganta, pero no voy a llorar. No lo tanto me voy a llorar. No vas. Para que tanto recuerdo. Y tanto hablarte lo mismo para que. Si cada vez que te miro, más te acuerdo. Te lo comparé.